La Oficina de Información en Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho presenta el Plan Estratégico de Datos e Información. Varias entidades de las diferentes ramas del poder público producen información, pero hay desarticulación entre los procesos que la generan y la que se requiere para la toma de decisiones. Así, la información se produce sin que pueda ser consultada o aprovechada por la comunidad. Buscamos liderar el proceso de transformación del sistema de justicia y del derecho a través del gobierno de datos y de la gestión de información para consolidar un gobierno abierto, que mejore el acceso a la justicia y haga que la gente confíe en ella. En el sistema de estadísticas en justicia se integra y consolida la información relevante del sector, producida por diferentes áreas y entidades. Buscando una mejora continua se dio inicio a la formulación de indicadores en justicia para modelar el sistema, identificar y medir variables, tomar decisiones basadas en herramientas de información y medir el impacto. Como resultados concretos se tienen Los acuerdos de intercambio de información con el INPEC y con la Fiscalía General de la Nación. La incorporación de nuevas operaciones estadísticas de justicia al Plan Estadístico Nacional. El desarrollo de una solución interactiva del sistema de estadísticas en justicia actualmente en migración. Hoy, el sistema contempla 7 categorías, 27 temáticas, 117 indicadores y 13 fuentes de información. El sistema de estadísticas en justicia ofrece diversos beneficios. Pone a disposición de usuarios, ciudadanos y grupos de interés información de carácter público a través de canales electrónicos. Fomenta el diálogo y la retroalimentación a través del uso de la información oportuna, veraz y en lenguaje claro, haciendo uso de medios electrónicos. Es incremental, ya que prestará mejores servicios de información en la web y generará confianza entre los ciudadanos. Fomenta la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Publica datos que ayudan a generar un diagnóstico general en temas de justicia para evaluar acciones futuras. Está abierto a conocer la opinión de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. Busca potenciar y automatizar los procesos y servicios que presta el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la gestión de los sistemas de información. Mejora los procesos de gestión de información, su intercambio y aprovechamiento. De cara a 2016, los objetivos son puntuales. Integraremos el sistema de estadísticas en justicia con bodegas de información y generación de reportes con conexión a Excel y web y con una herramienta de análisis de datos integrada a la suite de servicios de Excel para facilitar labores de carga, análisis y modelaje de bases de datos. Y facilitaremos datos dinámicos y a la medida, autoservicio y generación de datos abiertos.